Bueno, una gentil actitud del Consejo Municipal, quien nos invitó a esta reunión para tratar sobre el tema del poder concedente, que está en la Carta Orgánica y parece que, bueno, tienen decisión firme de cumplir lo que la Carta Orgánica dice y han tomado información de la cooperativa de muchos puntos de eso que se refiere al poder concedente y por eso nos convocaron. Bueno, ¿en qué ha quedado entonces esta reunión? ¿Cuáles fueron entonces las cosas que se han puesto sobre el tapete? Y viste que algunos, siempre, nunca falta un boicorneta, han mandado así que hay propósitos bastardos en esto de decir la cooperativa que el servicio eléctrico es de la municipalidad y que son los dueños del poder concedente, entonces esto tiene que quedar bien claro, desde la cooperativa somos concesionarios del servicio de distribución eléctrica y cualquiera sea el concedente nosotros tenemos que prestarlo, Bariloche tiene que tener luz en definitiva, pero es tarea de la autoridad política recuperar el poder concedente, como dice la Carta Orgánica, es un derecho inalienable de Bariloche que empezó en un tiempo, después se postergó y bueno, la verdad que es inadmisible cómo se postergó en el tiempo, la Carta Orgánica lleva 8 años, 7 años y quedó en agua de borraja, todavía no, se presentaron los proyectitos de ley y algunas cosas así, medio como para cumplir, pero nunca con una decisión firme de recuperación, ahora parece que este movimiento del Consejo va por eso. ¿Y por qué cree que se da esta posición del Consejo en este momento? No lo sé, yo no lo sé, bueno, primero porque tienen que cumplir con el deber, ellos son los representantes de la ciudad, son los legisladores, son la municipalidad, son los que encarnan el mandato de la Carta Orgánica de la recuperación del poder concedente, o sea, no me pregunto por qué lo hace, celebro que lo hagan. ¿En qué cambiaría la cooperativa que el poder concedente sea de San Carlos de Bariloche? A la cooperativa nada, a la cooperativa nada, es más, si la municipalidad recupera el poder concedente y lo quiere concesionar a otro, la cooperativa desaparece, o sea, si la municipalidad recupera esto y dice se lo quiere encargar a una sociedad anónima, lo licita y lo entrega, se lo tiene que entregar, o sea, la cooperativa es concesionaria simplemente como es 3 de mayo del transporte de la ciudad, la empresa de los grupos del transporte de la ciudad, eso nada más, para la cooperativa absolutamente nada, ni en lo económico, ni en nada. ¿Han tenido la oportunidad de reunirse con el gobernador en las últimas visitas a Bariloche para también hablar sobre este tema? De este tema no hablamos porque no tenemos que hablar nosotros con el gobernador, los que tienen que recuperar el poder concedente son las autoridades municipales y no nosotros, este es un tema que a mí me gustaría que quede bien claro porque a nosotros esto no nos corresponde, somos concesionarios solamente, hablamos con el gobernador si en términos muy bien, muy cordiales, es muy comprensible, muy llano, hablamos de todas las cuestiones que particularmente del saneamiento, que hablamos largo rato sobre eso, para buscar alternativas al problema del saneamiento en la ciudad que es muy grave y que la cooperativa verdaderamente, esto lo digo con todo orgullo, si no hiciera maravillas la cooperativa, el saneamiento de Bariloche sería un desastre total porque la estructura no alcanza ni para el 50% de la ciudad. ¿Piensa que si la municipalidad tiene el poder concedente o recupera el poder concedente, podría haber cambios, le preocupa que haya cambios en este aspecto? ¿Cambios en qué? ¿En la cooperativa? En la cooperativa, o sea, cambios de concedente. No, preocupación porque yo soy un transitorio funcional de la cooperativa, soy fundamentalmente ciudadano de Bariloche, yo tengo un mandato por 3 años, soy ocasionalmente el presidente por este periodo, el año que viene puedo dejar de serlo, no me preocupa nada, me encantaría que sea la municipalidad de Bariloche la concedente del servicio eléctrico, aunque después se lo voy a hacer concesionario a otro que no fue, se lo concediera a otro que no fue la cooperativa.